En el año 9 d.C. un insólito rayo alcanzó el campo del Templo de Marte. Cuando el fuego cesó, los habitantes de Roma no pudieron dar crédito a lo que cubría la tierra. Eran langostas. Nadie las quiso tocar, pues se interpretó como una señal de los cielos, anunciando malos augurios. Pensamos a menudo que los fenómenos extraños son patrimonio de la sociedad moderna, pero no es así. El primer investigador de este tipo de sucesos, el neoyorquino Charles Ford, ya advirtió que en la antigua Roma se producían los mismos hechos enigmáticos que él investigaba. Luces extrañas, lluvias de objetos, de animales o de bloques de hielo, aerolitos que caían del cielo. Un fenómeno que se ha hecho popular en los últimos tiempos, pero que ya ocurría en Roma en el año 355 a.C. Esto, cuando las crónicas registran la caída de un enorme aerolito de 30 metros cúbicos. Ya desde su misma fundación, lo extraño apareció en Roma cuando Rómulo fue arrebatado a los cielos en una nube volante durante un eclipse. Respecto a este suceso, Ford escribió lo siguiente. Si otros mundos han tenido relaciones con la Tierra, es que querían extender sus fronteras mediante colonias, convertir y asimilar a los nativos del planeta. No pasaría mucho tiempo desde el arrebatamiento de Rómulo allá por el año 721 a.C. para que el cielo, 13 años después, en durante el mando de Numa Pompilio, enviara una nueva señal. Entonces, según las crónicas, los sacerdotes vieron un escudo de bronce cayendo del cielo. Aquellas observaciones fueron relatadas mucho después por Plinio el Viejo, que hace alusión a escudos ardientes que atravesaban el cielo, o a soles brillantes que aparecían de la nada. Descripciones de este tipo abundan en su obra. Por ejemplo, escribe en referencia a la ciudad de Bolsena lo siguiente. Escudos ardientes volando sobre la ciudad asolaron con rayos caloríficos la misma dejándola en llamas. Otro autor que dejó para la posteridad la evidencia de hechos fortianos en los tiempos del Imperio Romano fue Julio Obsequens, quien en su obra provisión un liber dice lo siguiente. Fue oído un alboroto en el cielo y parecieron caer javelinas de él. Hubo una lluvia de sangre cuando en Roma fue vista una antorcha en el cielo. Esto sucedió en el año 106 a.C. Tres años después, de acuerdo a este mismo autor, aconteció algo similar. La luna con una estrella apareció desde el día de la hora tercia a la séptima. Se produjo oscuridad y llovió leche en el campo votivo. Volviendo a Plinio el Viejo, encontramos en su historia natural alusión a un hecho que durante nuestro tiempo ha dado mucho que hablar. Los monstruos marinos. Explica uno de sus pasajes que en Cartaya los pescadores lograron atrapar a un pulpo gigante. Concluye así. Los pescadores mostraron la cabeza del pulpo al úculo a la sazón procónsul de Bética. Era del tamaño de un tonel. Sus brazos grandes casi no podían ser abarcados por un hombre. Tenían 30 pies de longitud y sus ventosas eran tan grandes como urnas. Uno de los sucesos más extraños de cuantos se produjeron en tiempos romanos es relatado por Diocasius en su historia romana. Lo fecha en el año 174 d.C. Entonces las tropas de Marco Aurelio se batían contra los cuadri. Una lección entera de cristianos oró por su dios que inmediatamente prestó oídos fulminando al enemigo con sus rayos y aliviando a la par a los romanos con intensa lluvia. Más adelante el mismo relato señala lo siguiente. Marco se quedó asombrado con este hecho. Numerosos rayos cayeron en las filas enemigas y el agua y el fuego descendían simultáneamente, consumiendo a los bárbaros pues la lluvia era aceite que hacía que el fuego se extendiera. Sin duda, este y otros cientos de hechos similares nos demuestran que los hechos extraños han acompañado al hombre desde siempre y que por supuesto no estuvieron ausentes en la antigua Roma. Gracias. Gracias.